¡Ahhh! 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 ¿Si vos querés, podés subirlo por las carreras? ¿Alguien? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Era una gran cosa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te está diciendo por dónde estoy mediada el momento. ¡Ahhh! Pero la mặpú, la recíclame viejo. Puedo como volver a sentirme. ¡Ah! ¡Ah! Pero fácil, es que traga de corta. Sí, de corta. No, no. No. Echaba tanto en 5 plan. Como en Buenos Aires. Sí, sí. Señora, ¿se trabajó ahí? ¿Se trabajó?